La vista es como el cambio que va a ser evolucionado Y todo mi mundo es un centro de equilibrio y gravedad Eres tú quien llores y no sepas mi verdad Y todo mi mundo a vivir en el mundo Es la norma no es de vivir en el mundo Sé, todo en ti quiero ser el amor que tu vida hice Para ti quiero ser el amor que tu vida hizo Y todo mi mundo a vivir en el mundo Es la norma no es de vivir en el mundo Sé, todo en ti quiero ser el amor que tu vida hizo Sé, para ti quiero ser el amor que tu vida hizo Y con mi amor ganar tu amor Es una luz que yo quiero pa' despertar